¡Échale el tomido! Báilale, báilale Sí, sí, dale bailando, papá Aquí no sé que ahora todos somos de pieza Vamos a ponerlo, papá ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Hidigation de oro! ¡Ahí viene a la vez dos amores! ¡Dale! Porcelito Valero Me va a revelar, señor Valero Yo tengo una cosita que la quiero más que a mí me da Por ella me muere, sabe bien que es mi consentida A ella le digo un cariño muy piquito de oro Le gusta que le abrazen, que le digan que es un tesoro Ahí me viene mi piquito de oro Ahí me viene a darme sus tesoro Ahí me viene mi piquito de oro Ahí me viene a darme sus amores Él es un ruido, dice el alba Hola pues compadre, esto es Saldo Donneros de la Bahía Espero que les den un sable directito de la palma de California Sur Acá en la Feria de la Petalla de Miraflores Donde casi no se está